Y nos ponemos románticos Y seguimos románticos Pido la paz para esta guerra Quisiera reponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a su mi cartel Y a mí me perdona Perdóname, perdóname No me hagan llorar No sé cómo hablar Perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en mal los pasos Yo hoy vuelvo a sufrir Yo vuelvo a sufrir parte Y a pedir perdona Y perdóname, perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Porque estaba equivocado Yo no regreso vencido Arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque yo no aguanto más Por eso vuelvo buscando la paz Suplicando perdón Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Inocentes Comencemos otra vez Oye, corazones son doce El chino o la luz Mámonos arriba la gente El cariado Yeah Sí Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Te estoy pidiendo una preguada Mi corazón se rindió De luchar contra ese amor Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Te tuve que perder Tuve que sufrir Tuve que sentir Lo que vivir en guerra Solo con el corazón Perdóname Que no puedo vivir Si tú estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí tú eres la esencia Que das sabor a mí a existir Un poco más Y a lo mejor Lo comprendemos luego Vuelve aquí Y yo te lo ruego Perdóname, perdóname Si acaso profeta y perdón Si acaso te falle, perdón Pero ya no aguanto esta situación Es la febrita y perdóname Porque desde que te fuiste La felicidad no existe Para mí Para mí la vida es cara Siento que el mundo se acaba Poquito a poco Poco a poquito Regresando lo que te necesito Me estoy muriendo Me estoy muriendo sin verte Porque para mí Sería la muerte Que va a ser salado mío No, me estoy muriendo de frío Porque ya no quiero verte Quiereme Como te quiero Quiereme Es mi desvelo La preocupación que tú no estás conmigo Me broma lo que te digo No, no me creas que esto es broma Tú eres la única persona Óyeme Que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo Del sentimiento profundo El que me obliga a cantarte A llorarte, implorarte, a rogarte A decirte Que no me deje morirme Me duele la soledad Y si tú te vas Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Y tal abrimas son pocas Para no llorar por ti Ni como cuenta me dijo De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme Por eso ya regresé Otra vez para pedirte una vez Perdón Y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas de corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil Pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Oye como va Chino Y luego te vine a pedir Muchacha Oye como va Y luego hoy te vine a pedir Muchacha Que no regrese tan triste Como estoy ahora Mira que de nuevo a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón me entiende Que no estás al lado mío Quiereme Y tú verás como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedir de rodillas Aunque no hay cosa sencilla Esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón Te estoy hablando Oye lo que estoy encantando No te estoy hablando en serio Y a mí regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Y aquí me falta un juguete nuevo Estoy de vuelta Porque te quiero Porque me quiero Te quiero quedar Por eso mi amor Yo vine a buscar esta noche Por favor no me derroches Vine a pedir casi casi de rodillas Que me trajes un poquito mejor Y esta noche ya que te cambie A pedir perdón Venga los abrazos por amor Para Jason Buenazo